Sí, como bien lo dices es una semana muy importante por cuanto a tradiciones y conservación de estas en el municipio de Yecapixla y bueno pues conjuntamente con el apoyo del presidente municipal y del gobierno del estado y también de las instancias federales pusimos en marcha el operativo Semana Santa Segura aquí en Yecapixla a partir del 23 de marzo y hasta el día en que los niños y jóvenes regresan a las aulas de educación estaremos implementando este operativo el cual tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de los yecapixlenses y desde luego quienes nos hacen el favor y el honor de visitarnos en esta temporada vacacional de Semana Santa Bueno pues a la par con este operativo también hemos puesto en marcha varios módulos de información turística con gente capacitada, con gente profesional y sobre todo con gente con experiencia que puede orientar a los visitantes y turistas sobre las actividades que pueden realizar como tú sabes el municipio de Yecapixla es un pueblo con muchas tradiciones y bueno pues en estos días se viven las festividades de la representación de la pasión de Cristo y bueno pues en el primer cuadro del centro histórico y en algunas otras comunidades del municipio se lleva a cabo esta representación y pues forma parte de los atractivos que tenemos en esta temporada vacacional afortunadamente hemos encontrado buena respuesta con las demás áreas involucradas o que tienen que ver con este operativo dentro del ayuntamiento como son seguridad pública, el área de tránsito que hemos implementado esta campaña denominada Yecapixla no infracción al turismo en donde pues estamos evitando a toda costa que quienes nos visitan por primera ocasión en el municipio puedan repetir esa visita y no sean objeto de alguna infracción indebida por parte de los agentes de tránsito y por el contrario se les dé orientación vial, se les diga en donde pueden dejar de manera segura su vehículo, en donde existen estacionamientos, por qué calles con los señalamientos correspondientes no se puede transitar y desde luego pues con el área de protección civil aquí como tú sabes en el municipio de Yecapixla durante las procesiones religiosas que se realizan en esta época pues también es parte de la tradición de tronar cuetes y que forman parte también de las tradiciones en nuestro país y el área de protección civil está haciendo también su trabajo de evitar que podamos tener accidentes que lamentar como ocurrió hace algunas semanas en el estado de Tlaxcala donde algunas personas perdieron la vida nosotros no queremos que nadie salga lastimado en este periodo vacacional y por eso hemos trabajado actualmente con todas las áreas del ayuntamiento involucradas nos está apoyando también y hacemos un reconocimiento público al ejército mexicano a la policía federal, a los ángeles verdes que cuidan los caminos de México nos cuidan a los que circulamos con nuestros vehículos y también pues está la policía estatal tenemos apoyo de la Secretaría de Turismo Estatal a través de la policía turística que se complementa con elementos de la policía municipal y bueno pues la policía acreditable también en fin, es un operativo que no puedo yo solamente decirlo de manera presuntuosa sino es un operativo que está dando ya resultados hasta el día de hoy no nos han reportado ningún incidente en cuestión de accidentes o de situaciones que tengamos que lamentar y afortunadamente esperamos terminar con un saldo blanco por el bien del municipio y por el bien de los visitantes y turistas que llegan a Yecapixtla en estas fechas